El taekwondista guatemalteco Francisco Palacios ganó la medalla de bronce en la categoría junior menos 63 kilogramos en al abierto de Estados Unidos que se realizó en Las Vegas el fin de semana pasado. En la categoría del chapín participaron 40 competidores de todo el mundo, sin embargo el centroamericano de tan solo 16 años destacó con sus representaciones ya que ganó cuatro combates y perdió uno en semifinales y un punto de oro. Palacios en la primera ronda venció al local Bates Bakes por 3-0 y al Joel Reyes de México con un espectacular 9-2. Siguió con sus buenos resultados en octavos ya que ganó ante el noruego Storm Bakes 7-0 y en cuartos de final venció al azteca Carlos Chacom por 9-6. Sin embargo en la semifinal fue derrotado en punto de oro por el local Alex Tru Felia. Este bronce es el segundo para el chapín ya que el primero lo consiguió en el mundial juvenil en Egipto en el 2012, además del oro en el abierto de Argentina del año pasado. Ahora Palacios tiene la mira puesta en el campeonato mundial juvenil que se llevará a cabo en China del 20 al 23 de marzo, evento donde buscará la marca para los Juegos Olímpicos de la Juventud Nangin 2014. laática de Nangin 2014 Migo en Chachol